Muy bien, sigamos con Dishmoor 2 y nos habíamos quedado en derrotar a este puto de metal de Mamemon Vamos, que le queda poco Vamos, que tenemos que acabar con este puto Bien Realmente derroté Y ahora que rescatar a Bretta ya, ojo, es tiempo de volver a la ciudad Y creo que ahora teníamos nuevas pistas del viejo de Lollman Creo Déjame pasar, puto Soy el héroe de la ciudad Soy el único que labura Gracias Estoy feliz que Brenna y los otros estén aquí Yo también Yo también fui muy feliz Voy a entrenar muy duro para dolorme como tú Bueno, comienzo por laburar, puto Estoy harto de que siempre me manden todas las misiones a mí Bueno, de paso vamos Vamos a hacer cosijas Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Disculpen Vamos a hacer esto No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete! Nah, dejemos Vamos a poner Transferir Agumon acá Agumon ahí Tenemos Agumon Ahí está Y ahora creo que tenemos que ir al Donde tenemos que ir O sea, ya sé a dónde tenemos que ir Pero no me acuerdo el nombre Ah, acá, el domo de vice Tengo que lavar con A ver ¿No sirás algo nuevo? A ver, vamos a ir al domo de mi estación Y acá cambiaron los Digimons Hay nuevos, creo A ver No, acá sigue estando el Garumon este No tengo ni puta idea de qué hacer, a ver De paso, vamos a ver si hay un nuevo Digimons De paso, vamos a ver si hay un nuevo Digimons ¿Está acá? Sí Sí, como no, como si pudieras haberlo hecho vos Dame las gracias, puta ¡Las gracias! Bueno, no importa Os quiero saber sobre el viejito, este El Allman Ya tenemos la localización del puerto archivo No me acuerdo, pero creo que el viejo quiere una pelea para ver Si somos los repro o qué sé yo Eh, odio de ustedes, profesor Pichote Necesito saber dónde está la nave archivo ¿Dónde está? Pichote, ¿qué quieres saber de la nave archivo? ¿Quién eres tú? No puedes decirle a alguien No puedes decir sobre un antiguo secreto a alguien que ni siquiera conoces ¿Quién eres tú? y creo que este viejo puto quiere una pelea si ah, viniste después de todo debes estar muy asustado puede que sea joven, pero no soy cobarde muy bien, demuéstramelo si me vences, me disculparé por haberte insultado hace mucho que no escuchamos esta canción hijo de puta, este también tiene un metano a mi mamá vamos a empezar bien no ¡Suscríbete! 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 Y bueno, eh... Estuve viendo un par de guías... Por eso, este juego ya me lo termine. Varias veces. Eh... Estaba viendo guías para ver como lo hacen los otros. Y vi que se saltan casi TODAS los bolillos. Y solo dejan el último piso. Así que tuvieron suerte de que yo se los muestre. Ja, ja, ja. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, ahora tenemos que ir contra el Melamon. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Es el número 69! ¡Ya les voy a decir qué significa! ¡Ja, ja! ¡Qué malpensado soy! ¡Sagat! ¡Ja, ja! ¡Sagat de Street Fighter! ¡Sagat! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Preciso y Shimon más fuerte de Metal Mammoth! ¡Suscríbete! ¡Toma, un golpe del Flametrabon! ¡Del más Pielinga! ¡Del puto Prota! El Mascota de la puta mascota de Ishimon ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ufff! A ver si ya terminamos con este. Un golpe más, un golpe más y ya ganamos. ¡Sí! ¡Le hemos ganado a este puto! ¡Oh, me has vencido, chicos! No eres malo. No eres malo. ¡Hey, chicos! ¿Cuál es tu nombre? Ya veo. Me disculpo por haberte insultado. Supongo que estoy un poco oxidado. Bueno, es natural para mí. Están esperando. Y hasta acá esta parte.